Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Dirás Anderchell, la novia de Savanx. Anderchell, que estaba enamorado de Hakan Savanx, entró en la familia. Primer baile con suegra. El amor de la famosa actriz Anderchell y Hakan Savanx continúa. Anderchell, que llama la atención tanto por su vida privada como por los proyectos en los que participa, ahora está en la agenda con la evolución de su vida amorosa. Anderchell había comenzado recientemente a tener una relación con Hakan Savanx. Anderchell, que se fue de vacaciones con su amante, finalmente entró en la familia. Acompañando a su amante Hakan Savanx en una boda, Anderchell jugó con su futura suegra. Este acto de Hakan Savanx, conocido como el mentiroso incorregible del mundo de las revistas, enfureció a sus ex amantes. Hakan Savanx presentó a su amante Anderchell a su familia. Según la noticia de la 2ª página, acompañando a su amante Hakan Savanx en una boda, Anderchell bailó con su futura suegra Hakan Savanx. Fotografías de esos momentos, se hicieron comentarios como Hakan se siente diferente esta vez, creo que lo encontró con Anderchell y son muy dulces. Mire nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras noticias. Seguimos publicando las noticias más precisas para ti lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra muy esperada noticia. Por otro lado, no pasó desapercibido el hecho de que Hakan Savanx prefiriera los vuelos regulares en lugar de los jets privados durante las vacaciones con su nueva novia. Este detalle se interpretó como Anderchell aún no ha sido aprobado por la familia Savanx. Si bien estas últimas noticias generaron comentarios de que Anderchell fue aceptada como novia, se conoció que hubo distintas tensiones en la noche de bodas. Supuestamente, Anderchell estaba aburrida en la boda a la que asistió con su familia Savanx. El hecho de que Arsuz Savanx constantemente se tomara fotos con Nasl Savanx en la boda, si las compartiera en las redes sociales se interpretó como el mensaje mi única novia, Nasl. Aunque Nasl Savanx normalmente comparte muy pocas fotos con Arsuz Savanx, no pasó desapercibido que constantemente compartía, y se tomaba fotos en la noche de bodas. Esta situación fue interpretada como un mensaje de los seguidores, Nasl y Arsuz. Quienes vieron a Anderchell en la boda a la que asistió la alta sociedad no pudieron ocultar su asombro y se sorprendieron de cómo reaccionaría. Supuestamente, Arsuz Savanx no trató a su futura novia con calidez, como se pensaba. Arsuz Savanx, quien estuvo muy interesada en Nasl Savanx toda la noche, dio la imagen de Nasl, la única novia de esta familia. Al parecer, Arsuz Savanx quería mostrar más claramente que no podía adaptarse a esta familia al invitar a Ander a esta boda. Quienes conocen de cerca a Arsuz Savanx dicen que esta es una jugada que le conviene. Tal vez Arsuz Savanx no pudo decirle abiertamente a Ander que no podía unirse a esta familia, pero se cree que le mostró claramente esta situación. Veremos en los próximos días si la relación posterior a la boda de Ander y Hakan continuará o no. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.